Muy buenos días señores, gracias por participar de la conferencia en línea Manejo de Reocupación Online. Se les recuerda que en la esquina superior derecha encontrarán un panel de control a través del cual podrán formular sus preguntas vía chat, las mismas que serán respondidas por la expositora al final de la presentación. Asimismo, al final de la presentación aparecerá una pequeña encuesta. Les pedimos que se tomen tres minutos para responderla. Sus comentarios nos ayudarán a brindarle un mejor servicio. Ahora sí, vamos a dar inicio a la conferencia con nuestra expositora, la señora Victoria Flores, presidente de Humano Global Partners Perú. Muy buenos días, muchas gracias Prima, AFP por esta invitación. Antonio, gracias por estar conmigo para ayudarme con la presentación. Y vamos a conversar sobre algo tan importante y tan vigente como es nuestra reputación, pero no solamente la en vivo, sino la reputación que tenemos online, a través de las redes sociales. Y en este caso vamos a hablar sobre LinkedIn, que es la red social laboral más importante a nivel mundial en estos momentos. El tema que nos vamos a abordar hoy día va a ser cómo crear una marca personal sólida en LinkedIn y cómo aumentar el tamaño de networking para la búsqueda de empleo o en general, para cualquier tema relacionado al tema laboral. Y un tema complementario que son los cinco tipos de personalidad digital y cómo se pueden aplicar en el desarrollo de la carrera. Esta imagen la recogí hace poco de un slide share y me gustó mucho la imagen de la computadora como transparente y la persona atrás, ¿no? Dicen, no existe un mundo real y otro virtual, dice. Ambos son reales, pero ocupan diferentes espacios. Eres tú mismo, pero en otro escenario. Entonces, eso nos lleva a una reflexión importante, ¿no? La reputación que tenemos es la misma, o sea, digamos, lo que decimos y hacemos en nuestra vida laboral es lo mismo que vamos a escribir o proyectar en el virtual. O sea, no debe haber una disonancia, pues no estaríamos creando un avatar, ¿no? Tenemos que ser la misma persona y mostrarnos al mundo como realmente somos y estamos trabajando. Dice esta frase. La construcción de una identidad implica el triple desafío y riesgo. Primero, de confiar en ti mismo, confiar en otros y también en la sociedad que te está mirando. En Internet, entonces, somos lo que decimos, lo que tú quieres proyectar, lo que tú quieres decir y lo que dicen de nosotros, lo que opinan, ¿no? Las percepciones que tienen sobre nosotros y lo que estamos publicando. Entonces, tu marca personal te permitirá controlar la forma en que te perciben los demás para crear el impacto que tú deseas. En general, como toda marca personal, hay que plantearte un objetivo, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo laboral? ¿Cuál es tu objetivo de carrera a largo plazo? ¿Consultoría, entrepreneur? ¿Cuál es tu objetivo en general en estos momentos a corto y largo plazo? Y la segunda pregunta que siempre es importante reflexionar es, ¿qué puedes hacer por los demás? El networking tiene que ver con dar primero y luego con pedir. Entonces, es importante saber por qué es lo que yo quiero y qué puedo hacer por los demás para que el networking funcione. Por supuesto que hay que saber en qué eres bueno. Yo siempre pregunto, bueno, dime, ¿para qué eres trome? Y eso es lo que hay que saber, ¿para qué uno es realmente trome hábil? Y eso es lo que tenemos que poner en el extracto, por ejemplo, del ingerir, ¿no? Pensar con lo que tú sabes, con lo que tú eres muy talentoso, a quién puedes ayudar. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué valor de tu trabajo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ven? ¿Qué necesidad eres capaz de satisfacer? También puedes pensar en qué te limita, qué transmites, sabes cómo hacerte visible, hasta dónde llega tu voz, quién pagaría por tu trabajo y cuánto, con qué recursos cuentas, qué estrategia vas a seguir, cuándo te vas a poner en marcha. En fin, hay una serie de temas para ir reflexionando en el tema de tu marca personal. Vamos a hacerlo aterrizado. Como marca personal, primero hay que elegir un nicho de mercado, tu especialidad. ¿Sabes? Como les decía yo, en qué son muy buenos, qué es lo que los apasiona, en qué destacan. Y hay que definir y redactar un buen posicionamiento que refleje esas competencias. Eso hay que trabajarlo. Es decir, uno hace el resumen de tu vida laboral y sobre el resumen de lo que has hecho en tus trabajos, sacas realmente lo que sabes hacer muy bien. Y el LinkedIn es el medio idóneo para empezar a posicionar tu marca personal y es gratis, o sea, por el costo de tu tiempo. Entonces, construyendo la imagen online. Muchas compañías internacionales ya tienen como política obligatoria a recursos humanos de investigar a los candidatos en línea y, de hecho, más de 130.000 reclutadores ya utilizan el LinkedIn. Es lo idóneo, como les decía, para crear tu marca personal y posicionarte como un experto en lo tuyo. Y el LinkedIn te posiciona a ti como marca, como persona, en los primeros puestos de los buscadores. Pones tu nombre y el LinkedIn va a figurar como el primero de los que sale. Por lo tanto, es imprescindible manejar nuestra reputación online, al igual que cuidamos nuestra reputación en la vida real. Beneficios, entonces, del LinkedIn. Es una vitrina comercial, personal y profesional. Te ayuda a recuperar la relación con antiguos conocidos, a quienes se habían perdido el rastro. Te ayuda a mantener a los contactos que tienes actualizados y vigentes. Es bueno para compartir qué estamos haciendo, dónde estamos, qué proyectos tenemos, hacia dónde nos dirigimos y ser útil a la red. Entonces, vamos a ver en la práctica cómo construir esta marca en LinkedIn y algunos trucos, así que voy a entrar luego al LinkedIn mismo para verlo. Y algunos tips importantes. El nombre y apellidos que utilicemos, varios detalles. Solamente usan el nombre que usan, o sea, no tiene que ser una declaración jurada de todos los apellidos o nombres con los cuales naciste. O sea, un nombre con el que más te identificas y los apellidos. Traten de evitar aquí los acentos, porque a la hora que los buscadores, tú pones un nombre y sin acento no salga. Entonces, mejor ponerlo sin acento, es más universal. Luego, el titular, yo sugiero a veces, bueno, una alternativa es poner gerente en tal empresa o ejecutivo de tal empresa. Otra manera más amplia es poner varias competencias a las cuales eres tú. Key account manager, relaciones institucionales, gestión de proyectos. Cosa que el buscador va a tener mayores oportunidades de jalarte en diferentes búsquedas. El sector, usa el sector actual en que te manejas, hay una flechita para elegir el sector. La foto, sí, por favor, les ruego, les ruego, realmente repaso las fotos ahí. Tenemos un nicho de mercado para alguien que tenga una empresa de estudio de fotografía. Están, en general, el 95%, realmente muy descuidadas las fotos. Usan fotos carné de frente, muy serios, usan fotos sociales de cualquier paseo, de cualquier fiesta, etc. Realmente muy poco cuidado ver unas fotos en general. Tenemos que tener una foto de estudio, con traje, tanto hombres como mujeres, y realmente una foto de costado, de perfil, que te enseñan a posar. Tiene que ser tu mejor imagen, como si estuvieras en una campaña. No puede ser una foto que copias y pegas por ahí, que no te representa. Entonces, realmente, denle su tiempo y denle una inversión a tener una buena foto. Luego hay una dirección URL personal debajo de la foto. Esa tiene un montón de nombres, de numeritos y letras. Entonces, hay que ir a editarla, cuando dices editar, y le puedes poner tu nombre y apellido. Por ejemplo, el mío dice M de María Victoria Pérez Macín. Entonces, tú puedes poner tu nombre, ahí esa sería tu dirección de LinkedIn, que la puedes poner en tus paquetas personales o en tu público, por ejemplo, este link. Y luego viene ya el extracto o el resumen o este posicionamiento personal, donde tú dices para qué eres trome, donde puedes añadir trabajos, fotos, videos, PowerPoints, temas que avalen lo que estás diciendo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque es lo primero que se va a ver. Luego ya viene el apartado de experiencia, donde pones el nombre de la empresa, el cargo, la ubicación, los años, y ahí es importante hacer una breve descripción del reto y cuáles fueron tus aportes más significativos, sin caer en infidencias o revelando información estratégica de la organización. Pero sí puedes hablar de porcentajes, cifras que ya no sean ahorita una infidencia, pero sí puedes hablar de porcentajes, de tiempos, de mejoras, de ahorros, etc. Lo que queremos ver son los indicadores de gestión. Pocos, no tiene que ser un testamento, pocos, pero contundentes. Y luego la educación, evidentemente la educación superior, los posgrados, etc. Y hay una parte que es cursos, o sea, una cosa son los estudios formales, una parte de seis meses para arriba, y la educación, y la otra son los cursos chicos que llevamos. Entonces puedes poner ahí los más relevantes en el apartado cursos. En el tema de idiomas, hay niveles de competencia que te arroja la flecha, desde básico hasta profesional. Entonces tú marcas el nivel que crees que tienes en cada idioma. Y hay un apartado que es aptitudes, donde pones una palabra clave, por ejemplo, marketing, y te va a jalar automáticamente, como que tiene una base de datos en internet. Entonces le vas poniendo diferentes palabras clave, para las cuales te pueden buscar, como tus tags. Vas buscando y pones ahí las competencias clave que tienes. Nuevamente te lo va a jalar en inglés. Y luego es importantísimo solicitar recomendaciones de nuestro trabajo. Eso es lo mejor que puedes hacer realmente. Y hay una opción para hacerlo online. Uno agarra y la persona con la cual ha trabajado le pide, ¿podrías recomendarme, por favor? Y con lo cual ya la persona puede escribir. Entonces ya tienes online tus recomendaciones. Y luego, importante, relacionarte con grupos de interés de tu profesión en general, estudios, universidades, posgrados, en fin. Puedes incluirte en diferentes debates y grupos, porque ahí es donde uno empieza a tener visibilidad. Bien. Como decía, tips. Hay que complementar las funciones con logros y resultados cuantificados en la medida de lo posible. Hay que escoger palabras positivas y de acción, ser muy concretos sin exagerar, y utilizar expresiones más utilizadas en el sector que te mueves. Por eso es importante seguir a las empresas influyendo. Un perfil LinkedIn al 100% tiene una posición actual, dos posiciones pasadas, la educación, el extracto o resumen, el aporto profesional, las aptitudes, y al menos tres recomendaciones. Muy bien. Vamos a ver entonces en vivo lo que es el LinkedIn, para ver algunos tips acá mismo en directo. Uno, por ejemplo. Tenemos acá el mío, etc. Entonces tenemos en la primera pantalla el inicio. ¿No se ve? ¿Ha entrado? Sí, ya. El inicio del LinkedIn salen todas las actualizaciones de las personas de mi red. Quienes tienen contactos nuevos, qué están siguiendo, qué están publicando, presentando, comentando, etc. Entonces aquí uno se entera de las novedades. Entonces allí es uno de los espacios donde tú puedes también hacerte visible, comentar, incluir artículos que te interesaron, en fin, hacer vínculos, etc. Todos relacionados a lo laboral. Entonces esta es la primera pantalla que uno encuentra. Y acá salen, por ejemplo, a la derecha. Dice, ¿quién ha visto tu perfil? Dice, tu perfil lo han visto 16 personas en los últimos días. Entonces tú puedes cliquear y chequear quién está mirando tu perfil, por ejemplo. Acá está. Por ejemplo, dice, ¿con qué frecuencia se ha visto tu perfil? No sale como una estadística. Entonces es importante ir chequeando quién está mirando tu perfil y de repente te interesa conectarte con él porque no está, está como segundo nivel, por ejemplo, y está en primer nivel. O sea, que hay personas que están mirando mi perfil que todavía no los he conectado. Interesante revisarlo. Esto es una de las opciones que tiene este inicio, digamos, del link. Otra de las opciones dice, gente a la cual podrías conocer. Vamos a ver acá. ¿Sale? Ahí está. No. Sí. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos a esperar. Entonces acá tenemos una opción a la derecha que dice, aparte de gente a la cual podrías conocer. Entonces te van poniendo personas que están en segundo nivel, que conocen a alguna persona que tú conoces y que te puede interesar. Entonces ahí tienes la opción de ir y ver el perfil e invitarlos a conectarse, por ejemplo, ¿no? ¿Ves? Conoces a Sheila, entonces la puedes invitar. No sé si es un amigo, cole de trabajo, etcétera, con una nota personal le envías la invitación. Muy bien. Bueno, tenemos aquí otra opción interesante. Vamos a ver. Dice, ¿quién ha visto tu actualización? Te da estadísticas. He aparecido en los resultados de buca 10 veces en el último día. Tengo ya en mi red, ya voy a llegar a los 4.000 contactos, ¿no? Y claro, porque me dejo a recursos humanos, por eso que tengo tantos contactos, ¿no? Evidentemente. Eso es parte de mi trabajo. Grupos que me podrían gustar, por ejemplo, me sugieren grupos relacionados a mi carrera. Entonces, si me interesa, voy y también me puedo unir a grupos distintos. Empresas las cuales podría seguir también. Acá hay una opción de empresas. En fin, hay muchas, muchas posibilidades para tener visibilidad en LinkedIn. Muy bien. Entonces, vamos a ver el perfil. El perfil personal. Vamos a ver. A ver, perfil. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? Ya. Ok. El perfil. Entonces, aquí tenemos lo que les comentaba, ¿no? El nombre, el cargo que tengo actualmente, la foto de estudio, el sector. Y te jala tres aportados, que es el actual, el anterior y la educación. ¿No? Es decir. Entonces, acá tenemos una opción que te dice, mejora tu perfil o editar. Esto es. Y te dice la cantidad de contactos que tienes en estos momentos visibles. ¿No ves? ¿Sí? ¿Estamos? 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 Sí. Muy bien. Entonces, acá tenemos, ven, en mi perfil, mi dirección de URL. Esta de acá es la dirección de URL. Es la que se puede copiar para cualquier dato. Entonces, acá tenemos el extracto que les he contado. El extracto nuestro, de nuestra, de mi carrera. Y tengo un PowerPoint, por ejemplo, de presentación de mi empresa, ¿no? Y luego ya sale el resumen de la experiencia, ¿no? Y tengo acá, por ejemplo, las recomendaciones, algunas recomendaciones. Así va. Cuando uno va a poner nombre en la empresa, hay empresas que están ya registradas en LinkedIn y tienen su logotipo. Entonces, uno cliquea cuando bajas en la flecha y va a salir rápidamente el logotipo de la empresa a la cual has estado. Después hay unos apartados interesantes, por ejemplo, de voluntariados y causas benéficas. Es importante este apartado por un tema de responsabilidad social personal, no solamente de empresa, sino tú. ¿Qué le das a tu comunidad? ¿Qué devuelves a tu comunidad? Es importante tener una experiencia, estar involucrado en un voluntariado especial. Y también puedes añadir oportunidades que estás buscando, ¿no? ¿Qué causas benéficas te importan, por ejemplo? Este es el apartado de cursos que les comentaba. Entonces, según la empresa en la que has estado, vas aumentando cursos distintos. Vas aumentando los cursos a los que estás asistiendo o quién los dictó. No hace falta el año, simplemente indicar qué es lo que has estudiado, ¿no? En la parte de idiomas, ¿no? Y en mi caso hay un apartado que es publicaciones. Entonces, de todo lo que redacto, voy añadiendo las publicaciones, artículos. Que eso también lo pueden hacer ustedes, escribir un blog, ir aumentando ahí los artículos que ustedes están escribiendo. Hay una parte que son las actitudes principales. Como les decía, están en inglés normalmente. Entonces, en mi caso tengo, por ejemplo, desarrollo de liderazgo. Tengo 61 endorsements, que se le llama a personas que validan, que sí, que efectivamente tengo esa actitud como la principal. Entonces, acá tengo y puedo ver quién opina sobre mí, lo cual también es muy bueno. Es como una recomendación. Entonces, tengo todas estas actitudes principales. Algunas personas me han añadido otras, así que es interesante porque esto refleja realmente la percepción que tienen de mí. Y eso también es válido para todos. ¿Qué percepción tienes sobre las actitudes que tú dices que tienes? Y hay personas que te reconocen otras y te dicen, no, tú también tienes esta otra. Y te lo ponen y lo cliquean. Es interesante esta opción de las actitudes. Viene la educación, la parte más importante, ¿no? Y luego vienen algunas informaciones adicionales. Es decir, ¿qué me interesa? Para que las personas sepan en qué temas estoy interesada. Hay una opción de datos personales, ¿no? Y en la parte de información de contacto, pueden poner en el teléfono si quieren o no. Yo puedo solamente el correo. Reconocimientos y premios, organizaciones adicionales a las que tú tienes. En fin, como les decía, esta es tu vitrina. Tú puedes realmente añadir y poner todo aquello que añade valor en tu carrera. Es importante. Es una gran guía antes de tener el link. Al final salen resumiendo otras recomendaciones, ¿no? Y sale todo listo de contactos, ¿no? Entonces, depende de la configuración de privacidad, yo puedo dejar que los demás vean todos mis contactos o ponerle candado. O sea, que no solamente de todos mis contactos. Es una opción personal, los que lo deciden. Ustedes pueden ponerle la opción de privacidad que ustedes necesiten. Y luego acá, por ejemplo, tenemos grupos a los que pertenezco. Estos son los grupos. Estoy siguiendo a una empresa que me interesa estar al día, ¿no? Y universidades. Entonces, realmente es bien completa esta vitrina. Es cuestión de ir navegando y ir trabajándola. Y es amigable. Realmente uno puede trabajar muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos red de contactos. Puedo añadir contactos, encontrar alumnos por universidades. Puedo buscar empleos, por ejemplo. Puedo buscar empleos. Vamos a poner acá. Empleos. Voy a poner una palabra ingeniero. Por favor, visitando. Y pongo buscar. Cada día hay más oportunidades en LinkedIn. Vamos a ver ingeniero. ¿Qué dice? Pero, ¿no? Buscar. Ok. Pues muy bien. Acá me han salido 50 resultados para ingeniero. Acá hay un ingeniero residente, ¿no? Entonces, puedo entrar a ver qué están pidiendo. En el sur, ¿no? Y luego, acá me está la descripción del empleo. Objetivos, competencias, funciones, aptitudes, deseas, etc. Y te explica quién es esta empresa. Entonces, tú puedes simplemente solicitar ahora el empleo. Y vas. Y envías prácticamente tu perfil. Y que ya tienes online. Por eso es importantísimo tenerlo muy bien regalado. Impecable el uso de mayúsculas, minúsculas. Es importante no usar las mayúsculas. Porque todas las mayúsculas es como si estuvieras gritando. O sea, ponía mayúscula inicial, no más a los temas, a tu nombre, al nombre de las empresas, etc. Y uno puede solicitar inmediatamente empleo a través de estas redes. Así que es interesantísimo tener. Ahora, intereses, acá hay grupos a los cuales uno puede añadirse, empresas o grupos que quiere seguir. Acá hay novedades en los grupos que estoy manejando. Debe haber varias novedades. Hay empleos, la industria farmacéutica, por ejemplo. A ver qué hay acá. Empleos en la industria farmacéutica. ¿En qué están? ¿En qué están? Te puedo ir chequeando en qué están mis grupos. Tres errores a prioridades de trabajo. Segunda feria laboral online de farmacéutica y salud, por ejemplo. Ok. Entonces, acá tenemos muchos debates. Entonces, cuando uno es miembro de grupos, uno puede aportar, puede comentar, puede publicar temas, en fin, es muy, muy amplio. Este tema es muy interesante. Realmente uno puede realmente estar visible en diferentes grupos. Muy bien. Y luego, vamos a ver por acá. Sí, creo que estoy yendo muy rápido. Me emociono con el LinkedIn y me encanta. El uso de diario, soy siempre de acá. Y luego, vamos a ver acá, por ejemplo, gente. ¿No? Vamos a ver acá. Voy a buscar a algunas amigas mías o amigos que las voy a presentar, por ejemplo. Vamos a ver. Yo sigo una mía, mía. Esta señorita es una mía, mía. Entonces, yo quiero presentársela a alguien. Entonces, yo agarro y digo, ok, vamos a ser útil a la red. Entonces, vamos a compartir este perfil. A la hora de que yo voy a enviar un mensaje, hay varias opciones. Dice, sufrir una actualización, recomendar, buscar referencias, compartir. Entonces, yo digo, compartir este perfil. Perfecto. Vamos a ver. ¿Me deja? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no sale? Uy. ¿Qué? No salió. No salió. A ver, ¿por qué no sale? Uy, ¿qué quedó? ¿Qué quedó? A ver. Ya, de otra vez intentemos compartir este perfil. A ver, debería entrar. No, se me va, se me va, no sale. Qué raro. Se ha caído la página. No sé por qué no me deja. No, no me deja. No sé, hay una opción rara. No sé si me ha caído esta opción. Pero bueno, yo puedo compartir este perfil con cualquier otra persona de mi red. O una amiga me dice, por favor, necesito que me presentes a alguien. Entonces, a través de esta opción, compartir, uno lo puede hacer. Vamos a buscar si lo hago a través de otra persona, a ver si me funciona. A ver. ¿Qué tenemos acá? Sí. Ah, ya. Ok, vamos a ver esta otra opción. De repente me sale la última. ¿Me sale de nuevo? A ver, compartir. No, no sale. No sale. Bueno, ya, ok. No importa. Esto es lo que quería en todo caso mostrarles. Que uno puede realmente compartir los perfiles de personas que uno quiere. O exportar un currículum que ves que te interesa, lo exportas. PDF y lo puedes guardar en tu máquina. Entonces, realmente puedes hasta eliminar contactos que nos interesan. O sea que no hay ningún problema con ese tema. Bien, vamos a ver ahora, continuando con la presentación, ¿cuál es tu estrategia de contactos? Muy bien. Perfecto. Ya. Dice, muéstrame quiénes son tus contactos y te diré quién eres. Entonces, en este tema de los contactos hay dos conceptos. Amplitud y profundidad. La amplitud es tener muchos contactos, aunque sean superficiales. Es decir, invitar a muchas personas, aceptar sin discriminar. Y el objetivo es sumar contactos, conocidos o no, y lograr una mayor visibilidad. En el tema profundidad son pocos contactos, conocidos de confianza y de gran calidad, que nos pueden recomendar o hablar bien de nosotros. ¿Qué es recomendable? Un poco de los dos. Es decir, tener todos los conocidos de confianza que te pueden realmente ayudar y añadir gente que no conozcas, pero que eventualmente tú le puedes ser útil y útil a ti por el perfil que tienen, porque son influyentes. Entonces, es un equilibrio interesante. Entonces, depende, ¿no? ¿Cuál de las dos estrategias es mejor? Depende de cuál es la razón esencial de tu presencia en LinkedIn, si quieres privacidad o si quieres nuevos contactos que te aporten información de valor o que sean influyentes. Ojo, antes de aceptar un contacto, hay que leer el perfil con detenimiento, estudiar sus conexiones y decidir en qué medida favorece a nuestra marca personal. Y en caso de dudas, mejor posterga la decisión. Los niveles de participación que uno puede tener en LinkedIn son varios. Estar en grupos, que son de otros. Comentar en esos grupos, en esos debates. Entonces, abrir debates, o sea, conversar tú, a generar una relación. Contribuir, aportando contenidos de interés. Contribuir con contenidos originales, o sea, referente, un experto. O tener tu comunidad, otro grupo propio. Seleccionas tu nicho, contribuyes, colaboras, aportas, decides el contenido, moderas debates. Entonces, hay una serie de nichos que no están explorados y que realmente uno puede hacer grupos interesantísimos, muy interesantes. Pasando al otro lado de la mesa. Es decir, el tema de personalidad digital es un tema acuñado por un estudio a nivel mundial de Mastercard. Estuve explorando al respecto. Tiene que ver cómo usas tú la confianza y el intercambio de información en línea. Ese es para compras. Estamos a cambiar un poco el concepto del otro lado de la mesa. Es decir, cómo nos ven a nosotros en el tema del consumo. Dicen, los consumidores se despojan de sus identidades del mundo real cuando se conectan en línea para asumir personalidades digitales. Entonces, la personalidad digital es una reflexión más precisa de cómo se sienten las acciones que realizan utilizando su información personal y cuánto valor le otorgan a la protección de estos datos. Existen cinco personalidades de manera uniforme entre la población mundial, ignorando límites regionales y demográficos. Entre ellos tenemos los comunicadores amplios, los participantes básicos, exclusivamente compradores, usuarios pasivos o guardianes productivos. Dice que casi 2.5 mil millones de personas del mundo utilizan internet todos los días, según Giacopuzio, vicepresidente del grupo de Mastercard. Esta investigación muestra que independientemente de quiénes somos y dónde vivimos, todos tenemos algo en común cuando se trata de nuestro comportamiento en línea. Los comunicadores amplios, dice que el 21% pertenece a esta categoría y mayormente compuesta por hombres, al 60%. Este grupo tiene el más amplio conocimiento digital y tiende a realizar actividades en línea menos adversas al riesgo. La mitad de ellos están en línea más de 10 veces al día y cuando comparten su información personal esperan descuentos, acceso y ofertas a cambio. Los participantes básicos, este grupo que también es el 21% de la población, son los usuarios más edificados de las redes sociales. Buscan sencillamente interactuar, aunque no sean consumidores hábiles con la tecnología. Cuando se trata de hacer compras en línea, la mayoría investiga los productos en línea, pero el 63% prefiere hacer la compra en persona. ¿Les parece conocido? Aunque están conscientes del mercadeo dirigido, no consideran su información de alto valor. Eso es el básico. Usan la red social, pero compran en persona la mayoría. O sea, no usan tanto la compra. Exclusivamente compradores es otra categoría. Esa personalidad se caracteriza por su confianza en internet para comprar e investigar sus compras. O también son 21% de consumidores en línea. Y la mayoría investiga productos antes de comprarlos. La mitad compara precios cuando están en las tiendas, utilizando sus móviles con el fin de encontrar la mejor oferta. Y son poco conscientes del mercado dirigido, ya que solo el 77% sabe que las redes sociales utilizan su información personal para crear anuncios personalizados. Y los usuarios pasivos. Como el nombre lo indica, los miembros de este grupo no están completamente convencidos del valor de internet y pasan la menor cantidad de tiempo en línea. También representan 20% de consumidores. Son los que menos utilizan las redes sociales y tampoco hacen compras en línea. Se inclinan más a realizar sus compras desde su móvil y están dispuestos a proporcionar sus datos a cambio de app. Los guardianes proactivos. Dice que componen el 17% de todos los consumidores en línea y están altamente conscientes del mercadeo dirigido. El 82% reconoce que los comercios pueden dirigirse a ellos con base a sus búsquedas y el historial de su navegador. Y es poco probable que utilicen las redes sociales. Y de todos son los más precavidos con las configuraciones de privacidad, pues se preocupan por proteger y controlar sus huellas digitales. Otros hallazgos del estudio dicen que los consumidores saben lo que valen. El 64% de los consumidores cree que su información personal tiene un valor para los comercios. La mayoría de los consumidores son hábiles con las configuraciones de privacidad. El 60% de los consumidores sabe cómo cambiar la configuración de privacidad en su navegador web. Los consumidores disfrutan de las ofertas personalizadas a cambio de compartir información. Y los consumidores acogen la práctica de consultar precios en sus dispositivos móviles antes de comprar. Dice, en el mundo digital de hoy, los consumidores invierten más tiempo y dinero en línea. Entendiendo estas cinco personalidades, es importante para diversas audiencias, pero quizás más para los comercios. Al entender mejor el por qué los consumidores quieren compartir esa información, las empresas pueden prepararse mejor para relacionarse con ellos de forma asertiva. Es decir, nosotros como consumidores también tenemos una huella digital y estamos contribuyendo justamente al mercado dirigido. Por eso es importante manejar el LinkedIn correctamente, al igual que en el Facebook o en otra herramienta, porque esa información pública se está utilizando para el comercio. Es importante por eso controlar y ver los niveles de privacidad que queremos tener. Si quieres conocer cuál es tu personal digital, les dejo el link, esta presentación la van a compartir con ustedes, la van a mandar en línea para que la tengan, no sé que no hay problema, se ha ido muy rápido. La pueden volver a escuchar, pueden escribirme, pueden consultar y pueden volver a leer la presentación. Y para saber cómo está tu perfil online, cómo sales, desde una dirección incógnita, o sea que no sea tu computadora sino otra, digita tu nombre y apellidos a ver qué sale en Google. Te puedes suscribir a Google Alerts para que te lleguen notificaciones de nuevas entradas bajo tu nombre y puedes rectificar lo que se pueda o buscar apoyo especializado en varias empresas que se dedican al manejo de reputación online. Estoy trabajando con una de ellas y sí, bien interesante cómo te ayudan a poner tags en la información que tú quieres y a quitar información que no debe salir en la huella digital que dejas en LinkedIn. Es realmente interesante cómo se está sofisticando este tema. Así que vale la pena, hay una prueba gratis por ahí que les estoy dejando también un link. Muy bien, pues nada, ronda de preguntas, a ver qué dicen nuestros amigos, qué se les pareció interesante, no les pareció interesante todos estos conceptos. Damos inicio a la ronda de preguntas. Se les recuerda que en la parte superior de su pantalla cuentan con un panel de control en donde podrán escribir sus consultas o preguntas y darán clic en enviar. Primera pregunta. ¿Qué información más importante buscan los Headhunters en los perfiles de LinkedIn? Bien, en general buscamos las palabras claves. Si yo tengo un perfil que me está pidiendo un cliente, busco las palabras claves que necesitan. Es decir, por un lado las competencias técnicas, la experiencia, el sector. Por eso es importante que el LinkedIn esté completo con tu perfil. Porque uno quiere ver realmente cómo te presentas en tu LinkedIn, es tu carta de presentación, es tu currículum, es tu perfil, tu marca. Entonces realmente uno tiene que tener mucho cuidado con lo que pone. Porque buscamos talento. Al buscar talento en diferentes grupos, en diferentes sectores, no hay una regla fija en qué cosa poner y qué no poner. Definitivamente hay que poner las cosas objetivas, concretas, los logros, los aportes, los indicadores, como les digo, que no sean infidencia. Que añaden valor y que me vas a ver que es un candidato atractivo. ¿Vale la pena abonarse a una cuenta premium en LinkedIn? Depende de tus objetivos. Pero a mí particularmente en mi caso me interesa algo que necesito tener acceso a mayor cantidad de saltos, como se dice, ¿no? En LinkedIn a saltos. Primero, segundo, tercer nivel, tercer grado. Entonces en el caso mío, que es un tema de recursos humanos, sí, compensa. Hay personas que también les compensa porque sales en los buscadores de empleo antes que otros. Entonces si estás buscando un cambio, te conviene estar en premium porque vas a salir a saltar antes, por ejemplo. ¿Es preferible hacer un CV en LinkedIn en inglés? En el tema de LinkedIn hay opciones para tenerlo tanto en español como en inglés. Dentro de tu mismo perfil puedes tener las dos versiones, no hay ningún problema. Dependiendo, como te digo, del objetivo laboral y si te manejas bien en inglés, sí, hay que tenerlo en ambos. Depende de tu proyección internacional o del trabajo en el que te manejas. ¿Qué tan impactante es colocar tus grados o certificaciones? Como por ejemplo, una MBA, una CBSP. No, súper importante tener ahí en tu parte de estudios todo lo que sean posgrados y certificaciones como la que me mencionas son realmente relevantes. Añaden valor al perfil de una persona definitivamente. Es un esfuerzo de dos años en cada caso, sí, definitivamente tienen que estar. Me preocupa el tiempo dedicado a la presencia virtual. Me parece indeseable tener una presentación personal o profesional virtual. Sin embargo, esto implica una dedicación de tiempo altísima para mantenernos vigentes en la comunidad virtual. Pregunta, ¿qué priorizar, por ejemplo, en LinkedIn para tener presencia y no dedicar el 50% del día a mover mi presencia? El primero, como decía, lo primero es tener tu perfil. El primero, al principio vas a tener, consumir más tiempo a la hora de preparar un buen perfil, invitar a tus contactos y elegir qué grupos quieres estar. Y es cuestión de planificarte. Es decir, en mi caso yo entro todos los días un rato, pero no necesariamente lo hago, tampoco tengo tiempo. A veces efectivamente no nos da el tiempo. Pero por lo menos sí estoy al tanto, una vez a la semana, de estar revisando lo más importante de mi red. Y después voy eliminando contactos, voy eliminando grupos que ya creo que ya no me aportan. Pero es un tema de que creas un nuevo hábito y vas dedicándose junto a tu prioridad. O sea, no tienes que estar tampoco obsesivo con el tema. Pero como te digo, crea muy bien, por lo menos la información actualizada sí es lo básico de tener, porque ya tiene la apertura de que te contacten. Yo creo que con eso ya empezamos. Si apunto a empresas multinacionales y de tecnología, ¿estaría bien redactar mi perfil en inglés? Adicionalmente, yo no tengo Facebook, cosa rara actualmente. ¿Esto me perjudica en algo? Bueno, la pregunta era, si estamos en LinkedIn, de hecho, no tienes que estar ahí en inglés y castellano, porque el mundo de la tecnología se mueve en inglés. O sea, que definitivamente es un plus tener ambos idiomas, porque muchos de los reclutadores son de fuera, son corporativos, o sea, están en la India y desde la India es en la selección, no lo sé. Entonces sí es importante para el grupo de tecnología tener tu correo en inglés bien pulido. Y la otra pregunta era sobre el Facebook, no tener el perfil en Facebook, no, no te puede perjudicar, pero sí controla qué fotos salen tuyas. Bueno, si no tienes etiquetas no hay problema, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Trata de evitar que pongan fotos así demasiado, demasiado cuerdas, como se dice, ¿no? En general, para todos en general. Sí, pero no, perjudicarte no te puede perjudicar. Lo importante es que tengas un buen perfil de LinkedIn. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo filtrar de manera efectiva tus grupos de interés en LinkedIn? ¿Con pago, gratuito o no ayuda? Los grupos de interés en realidad son gratis en general, bueno, los que yo estoy actualmente son gratuitos. Y pruebas, entras a una comunidad y ves qué tan alto o te interesa el nivel de debate y si te parece interesante, no te mantienes. Si no te aporta nada en esos momentos, no te interesan, te desconectas. Es una cuestión de prueba y error hasta que encuentras los grupos que te puedan añadir valor o los cuales tú también puedes añadir valor. Podrían, por favor, repetir las herramientas de medición de reputación del penúltimo slide. Acá están, para que los vayan viendo. Ok, ahí están. Reputation.com, ReputationChanger.com, BrandYourself.com, Me.Reputation.com. ¿Puedo manejar la reputación profesional especializada versus la reputación de la organización a la que se pertenece? De repente, podría ser más específico que me manden un ejemplo con... A ver, nuestra reputación está ligada definitivamente a las marcas o a la reputación de las organizaciones en las cuales vamos perteneciendo a lo largo de nuestra trayectoria. Esto es una realidad. Mientras más empresas conocidas hayan, que sean conocidas en el mercado, evidentemente son más referentes en nuestras empresas. En el caso que vengamos de empresas donde aparentemente no son tan conocidas, es importante poner una explicación de la empresa, a qué se dedica, ¿no? Y unos indicadores de número de empleados, facturación, etcétera, para que haya una vinculación en cuanto a la envergadura en nuestro perfil. Y como en todo, logros. Lo mejor que habla de uno son los logros. Esa es la clave de todo. ¿Es recomendarse suscribirse a LinkedIn Premium siempre y solo cuando se está buscando trabajo? Bueno, en realidad es una decisión personal. En general, depende del objetivo que tú tengas. Si tú quieres realmente tener más amplitud para llegar a mayor cantidad de contactos por alguna razón, te conviene. Entonces, depende de lo que estés buscando. Si solamente quieres tener una presencia, va suficiente con el básico, ¿no? ¿Es recomendable incluir a mis colegas del trabajo en mi Facebook? En el Facebook yo sugiero dos perfiles. El perfil personal y el perfil profesional de Facebook, donde pueden seguir. Dice, seguir esta persona. Hay una opción. Entonces, ahí puedes incluir a todos los colegas del trabajo y poner otro tipo de contenido que no son los familiares, con el sobrinito, el amigo, la fiesta, el que eso solo le interesa al grupo en el cual estás. Y no le interesa a otra gente o no te interesa compartirlo con gente del trabajo, con lo cual no tienes ese nivel de confianza. Yo sugiero en el Facebook manejar dos. Me gustaría saber tu opinión, Victoria, sobre el uso del Facebook o el Twitter y su efecto sobre el perfil profesional. No, qué duda cabe, no, qué duda cabe que el Facebook también es parte de tu huella digital, de tu personalidad, de lo que proyectas. Por eso, como comentaba, ¿no? Hay que cuidar como todo, hay que cuidar la imagen. ¿Qué es lo que tú publicas? Porque tus pensamientos, lo que estás pensando, etc. Y qué es lo que quieres que piensen de ti. Entonces, es importante, por eso tú tienes el control de lo que quieres decir para generar una percepción. Es importante manejarte. Y hay una opción de privacidad en Facebook que tú te tienen que pedir permiso para decir si te etiquetan en alguna foto. Entonces, tú dices, yo tengo que autorizar todas las etiquetas. Entonces, no lo tengas abierto. Ponlo con candado, cosa que tú eliges qué foto sale o no. Porque si hay una foto que no te interesa compartirla con tu red, no la etiqueta. Puede estar en la red de alguien, pero sin etiqueta. Y eso es una opción que yo sugiero. ¿Existe alguna ley que proteja la información personal? No estoy al tanto. Debe haber algo sobre privacidad, me imagino, una invasión de la privacidad. Algo de eso sí hay, ¿no? De protección y difamación. Sí hay, al respecto de eso sí hay. ¿Qué puedo hacer si, al usar Google para buscar mi nombre, los resultados no se refieren a mí? ¿O muestra resultados no pertinentes? Ahí es donde viene el uso de los tags y el uso de las palabras clave. Ahí es donde vienen estas empresitas que te digo que te he mencionado ahí de reputación, que te ayudan a limpiar aquellas cosas que no son referidas a ti y a poner en primera instancia lo que sí quieres que salga. Es un trabajito que se hace, un experto en redes lo hace. Y si nuestras empresas de reputación también te pueden ayudar a limpiar eso. ¿Se puede usar el Facebook como fuente de reclutamiento? Y si es así, ¿es recomendable? Realmente la fuente de reclutamiento es el LinkedIn, porque ahí puedo ver el perfil profesional. O sea, el Facebook es un complemento para ver qué relaciones tengo, qué hago en el tiempo libre, etc. Puede ser un referente, pero complementario. La fuente es el LinkedIn, definitivamente. Pero que consultan, consultan el Facebook, los reclutadores. Yo particularmente no lo hago, me concentro en el LinkedIn, pero yo sé que otros sí cruzan información a ver qué es lo que proyectan, qué tipo de relaciones manejan, cómo, etc. Quisiéramos saber si como empresa también podríamos crear un perfil o es personal en este caso como el Jero. Sí, igualito. En LinkedIn se crean empresas. Por supuesto, todas las empresas importantes ya tienen su perfil de LinkedIn. Son empresas y puedes seguir a esas empresas, claro. Hay personas que lo usan para vender también, ¿no? Entonces crean su perfil de un producto que están vendiendo y añaden gente a su red. Sí, claro, por supuesto. Los reclutadores de recursos humanos buscan todas las redes sociales, LinkedIn, Facebook, etc. Pero si ven que nuestro perfil es privado y no tienen acceso, ¿qué perciben de estas personas? Al no tener información, ¿nos descalifica? No necesariamente porque uno pide referencias. Es decir, si yo quiero una persona que está trabajando en tal empresa, busco personas que estén en esas empresas y busco las referencias. Porque el headhunting tradicional, cuando no había LinkedIn, era pidiendo referencias por teléfono. Entonces, en realidad, los recursos que tienen los reclutadores, las herramientas básicas siguen vigentes, ¿no? Al pedir la referencia telefónica o escrita sobre las personas. Entonces, en realidad, el headhunting tiene una metodología. A veces se entiende cuando es privado, porque hay tipos de perfiles que por la naturaleza de los trabajos deben ser privados. O sea, no deben salir a la luz porque están haciendo trabajos laborativos, están haciendo trabajos muy privados que no deben salir a la luz. Entonces, hay personas que tienen que estar privadas. Entonces, definitivamente, dependiendo de la actividad, no es malo. Pero hay otros puestos en los cuales necesitas ser visibles. Todos los comerciales necesitan ser visibles porque siempre están vendiendo algo, necesitan relaciones, contactos. O sea, hay perfiles que necesitan tener visibilidad. Entonces, dependiendo también de la naturaleza de tu perfil, si necesitas o no. LinkedIn no permite invitar a una persona si no la conoces. ¿Cómo subsano esto? Pidiendo que alguien de tu red te presente. Es decir, si tienes alguna conexión en común con alguien, dices, ah, este lo conoce algún amigo mío. Entonces, hay una opción. Dices, por favor, este amigo podría presentarme o referenciarme a esta persona. Entonces, inmediatamente él te hace la conexión y ahí sí puedes acceder a él. Esa es la parte buena de LinkedIn. Te puedes pedir que te conecten porque hay una opción. No hay tantas, tendría que abrir LinkedIn, pero está ahí la opción. Si he tenido un mal perfil hasta ahora, es decir, incompleto, si lo mejoro, los reclutadores lo volverán a buscar o revisar. Sí, desde luego. O sea, siempre vas a saltar en las búsquedas. Hay que mejorarlo en todo sentido, completarlo, etc. Súbete al premium y vas a saltar en la búsqueda porque uno pone palabras clave y saltan los nombres. ¿Cuál es el perfil adecuado para cubrir la necesidad de una empresa? Por un lado, ser muy competente en tu especialidad, o sea, ser trome, o sea, ser un buen referente de lo que tú sabes hacer. Y por otro lado, tener muy buen manejo de personas, o sea, en 360 grados. Saberte manejar con tus pares, clientes, proveedores, saber manejar gente y saber manejar hacia arriba, hacia la gerencia, saber vender, como se dice en el buen sentido. Entonces, tienes que tener un perfil completo en el manejo de personas, liderazgo y un perfil adecuado técnicamente para tu especialidad. Esas son las dos cosas que siempre miramos, por eso que están las evaluaciones psicológicas, etc., porque queremos ver a una persona completa, una persona completa. En LinkedIn, los Headhunters tienen páginas a las que les damos like. ¿Cómo presentarnos al Headhunter para que nos tenga en su base de datos? ¿Es bueno hacerlo a través de esta red? Sí, claro, excelente. Sí, por supuesto. Tú pones like a la empresa, no sé si hay una opción para enviar tu currículum a través de ellos, nos mandas a través de la página web de ellos, normalmente la mayoría tiene un apartado de ingresa tu CV. Entonces, hay que tomarse el trabajo, entrar a las páginas web también de estos Headhunters y enviarles tu CV. Y también otra estrategia es poner el nombre de la empresa y ver todos los researchers que salen. No el Headhunter en per se, sino todas las personas que colaboran con él. Entonces, a través de ellos es más fácil a veces entrar y ellos son los que manejan las búsquedas, los primeros filtros. Entonces, puedes invitar a los researchers para que estén en tu red. De esa manera ya te ven. Sobre LinkedIn, ¿cómo selecciono las palabras claves de mis competencias? ¿Tengo alguna referencia? Depende de cada especialidad, ¿no? Cada especialidad. O sea, si sales presupuestos, en specialties puedes budget. Entonces, ahí a la hora que sale budget te va a salir una serie de temas. Budget analysis, budget cost, una serie de frases sobre budget. Entonces, tú escoges cuáles son las que a ti te refieren. O por ejemplo, process. Pone el parámetro, process, process, optimization y varias otras opciones sobre process. Entonces, vas eligiendo cuáles son las que más relevantes a ti. Te va ayudando, digamos, en poner la palabra clave, te va a salir una serie de sugerencias y tú vas eligiendo las que son más adecuadas a tus competencias. ¿Cuál es la tendencia actual en cuanto a la edad de los candidatos para algún puesto? ¿Cuál es la tendencia actual en cuanto a la edad de los candidatos para algún puesto? En general, el mundo laboral se maneja desde que salga la universidad hasta los 40, 45 años, digamos, como movimiento laboral activo, ¿no? Que te jalan de un lado a otro, te mueves. Y es un punto que ya estás en tu meseta, en lo mejor de tu carrera, donde ya en teoría has llegado a un nivel interesante y luego de ahí ya toca consolidarte o empezar a abrirte como entrepreneur, docente, consultor, etc. ¿Cuál es la tendencia actual en cuanto a la edad de los candidatos para algún puesto? ¿Cuando ignoro una persona que me invitó a conectarme en LinkedIn, ¿le llega una notificación de que lo ignoré? Creo que no, no llega nada. ¿Es conveniente poner todo mi CV en el LinkedIn? Bueno, a la hora de ir poniendo la experiencia, todo tiene que estar de una manera concreta y no tiene que estar todo, pero sí lo más importante para que sea atractivo. Acuérdate que los perfiles son para que te llamen a una entrevista, más que que te contraten, no te van a contratar simplemente por mirar algo en frío. Es una herramienta de marketing para que te llamen. Entonces, tiene que ser lo más atractivo posible. Tiene que ser una declaración jurada de todo. Así que, cuando tengan la información importante para que te llamen, después ya les mandas un currículum completo. Esa es como que la primera etapa, ¿no? Es una herramienta de seducción y luego ya vienen todos los más procesos. ¿Existe información del uso de LinkedIn en recursos humanos en nuestro país? Digamos, formalmente no tengo acceso a ninguna información formal, pero que en la práctica, conversando con mis colegas, todos usamos LinkedIn, todos usamos LinkedIn. Eso sí. Si domino una área de trabajo y deseo especializarme en otra área, por ejemplo, de marketing a recursos humanos, ¿cuál es el mejor camino para optar por esta nueva decisión? Dejando la experiencia. ¿Qué debo hacer? ¿Empiezo de cero o me cambio de trabajo? He visto casos de personas que de marketing en la misma empresa les pidieron que entraran a recursos humanos. Porque hoy en día hay una tendencia sobre el endomarketing, es decir, comunicación al interior de la organización. Entonces, tus talentos de marketing son perfectamente aplicables a los nuevos retos de recursos humanos sobre la comunicación interna. Yo apostaría a puestos en tu misma empresa en comunicación interna para empezar por recursos humanos o irte a otra empresa a manejar comunicación interna, que es parte de los retos y responsabilidades de la área de recursos humanos. ¿Cómo puedo manejar mi perfil si no tengo mucha experiencia ya que egresé hace muy poco? Bueno, para empezar, tienes que tener en tu LinkedIn a todos tus colegas de estudios, a tus profesores, a todos los que tengas cercanos, empezar a ponerlos. Y lo que tengas de prácticas preprofesionales, describir, describir tus prácticas, ¿no? Definitivamente empezar a compartir tus prácticas y la voluntad que hayas tenido. Eso también nos da una indicación de cómo es tu perfil y tu potencial. Gracias. ¿También es necesario completar el perfil de la empresa en la que trabajo actualmente? Como les decía, algunas empresas ya tienen su perfil registrado. Entonces uno pone Universidad del Pacífico y sale la empresa. Entonces uno cliquea y jala toda la información de la empresa. En el caso no usarte y tienes que añadirla como nueva empresa y no es muy conocida. Yo sugiero una breve descripción de empresa. Se dedica a importar equipos para la minería. Actualmente tiene entre sus clientes principales a tales empresas. Una cosa breve para darnos a conocer en qué rubro está la empresa en la que está. ¿Existen opciones diferentes al LinkedIn? Debe de haber, pero ahorita mismo la más usada es LinkedIn. No uso otras en este momento para el tema laboral. Digamos que es la número uno ahorita. ¿Qué opinas de otras páginas como Aptitus o Boomerang, etcétera? ¿Deberíamos eliminar estas y solo quedarnos con el LinkedIn? Son diferentes objetivos. O sea, Boomerang y Aptus es tu ingresas en una base de datos, pero tú no te conectas con la gente que está en esa base de datos para nada. Simplemente está ahí tu perfil y te avisa si hay puestos para ti. Y eso es un tema. Este tema de LinkedIn es manejar contactos. Estar visible a muchas otras personas que no estarían visibles a través de Aptitus o Boomerang. Estos son portales de empleo específicos. Esto es manejar toda tu reputación online. ¿Cómo crear y usar websites o blogs como parte de publicidad para un consultor que quiera un perfil sobrio, de perfil bajo, especializado y solo captar un tipo de cliente? Sí, definitivamente uno puede crear su propio web personal y ahí poner quién eres, tu perfil, y luego tener la parte del blog y luego invitar a un privado. Definitivamente igual lo puedes hacer en tu LinkedIn y configurar tu privacidad y tú invitar simplemente a las personas que tú quieres. No estar abierto. Hay una opción en LinkedIn, a ver si puedo concentrar en LinkedIn, que es configurar tu privacidad. Entonces, en realidad uno puede manejarse perfectamente. No hay ningún problema. Vamos a ir a LinkedIn. Entonces, vamos a ver acá. Acá en mi foto dice cuenta, anuncios, idioma, privacidad. En privacidad... Vamos a ver acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, pues acá en esta privacidad tienes una serie de opciones, ¿no? Y a ver, ¿dónde está privacidad? Acá está. Controles de privacidad. Entonces, tú puedes realmente modificar quién quieres que te vea y quién no. Entonces, esta es la parte que tú como especialista tienes que manejar y chequearla. ¿Ok? En esta opción, en privacidad. En general, para todos, ¿no? Quién quiere que use o no tu información o acceda a tu información. ¿Qué tan apreciadas son las recomendaciones desde el punto de vista de los reclutadores? Entonces, debido a que cuando solicitas una recomendación, se suele tener otra en sentido inverso, ¿no da la impresión que es una recomendación forzada o por cortesía? Bueno, es cuestión de elegir bien a quién te va a recomendar de verdad, ¿no? Con personas que lo puedes llamar luego y te va a contar ejemplos de esa recomendación. Yo no abundo en recomendaciones, tengo pocas. Porque prefiero tener dos o tres realmente que resuman toda la percepción que tienen de mí a tener cientos. Entonces, es importante elegir quién que te haga una recomendación pensada, que sea seria y que sea validable. Que la puedan llamar la persona y pueda elaborar sobre esa recomendación. Entonces, es cuestión de saber a quién eliges y llamarlo y preguntarle, oye, te gustaría recomendarme, te voy a mandar una invitación. Y tener pocas, pero buenas. ¿Cómo se debe manejar el tema de estar estudiando una maestría? ¿Se coloca en el CV? Sí, sí, por supuesto. Pones en la universidad, maestría y entre paréntesis pones la C, que significa candidato, candidato. Y pones el año esperado de culminación. Damos por concluida la ronda de preguntas y la conferencia. Si tuvieras alguna pregunta adicional, puedes escribirnos a conferencias en línea.com.pe O a la siguiente dirección que figura en la diapositiva que están visualizando ahorita. Gracias por participar.